Deja que sepa más de ti Cómo haces el amor Con que tomas el café Cómo te gusta el baño Deja que haga algo por ti Que te lleve a trabajar Deja que yo me acostumbre A tu rimel, tus papeles Y a usar tu pantalón Quiero que tú seas Quien me aconseje Quien mi examen Me ayude a preparar Te compraría Tu ticket de autobús Te vestirías Igual que yo de azul Te invitarías Al cine y yo a cenar Me contarías Que hoy me quieres más Deja que un día Quieres que el secreto dentro en ti Seamos uno más Seamos uno más Tú y yo Déjame usar tu cepillo Tampillo de dientes Tu ufanda Tú ponte mi reloj Déjame usar tu amor Te invitarías Me invitarías Me invitarías Me invitarías Al cine y yo a cenar Te vestirías Te vestirías Igual que yo de azul Me invitarías Me invitarías Al cine y yo a cenar Me invitarías 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 sí 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 sí